Para una mejor experiencia, apaga la luz y ponte audífonos. Ahora sí, iniciamos el vídeo. ¡Hey! ¿Qué pasa Enigmas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Y bueno, en esta ocasión les traigo Gone Home. Y bueno, ¿qué mejor forma de iniciar este mes del terror que con un buen juego de qué? Pues de terror. La verdad no lo he jugado, no sé muy bien de qué van, pero bueno, vi el trailer y me pareció algo interesante. Si en este mes me da más tiempo, pues voy a seguir subiendo uno que otro vídeo. No, otro vídeo, no. Uno que otro juego de terror, a ver qué tal nos va. Y bueno, dice pulsa X para empezar. Vamos a empezar ya. Nueva partida y opciones. Ok, como les digo, no he jugado para nada. Se dan cuenta, completamente nueva partida. Así que bueno, pues vamos a la nueva partida. Hi, Mom. Uh, so I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really, seriously, you don't have to. Okay, so love you. See you soon. Bye. Bye. Y bueno ya estamos aquí enfrente de la casa Es el año 1995 Miren por aquí dice algo Pues es un pato, ¿qué es esto? Agarra el pato de navidad, ok Ah bien, bien, bien Y así lo podemos observar Bueno pues es un pato de navidad Volver a colocar, ah miren una lámpara Ok, es un juego bastante oscuro La verdad no alcanzaba a ver el pato Ah ok, ok, no lo deja, avienta las cosas Bueno no importa, vamos a cerrar estas puertas No voy a hacer que algo malo suceda con ese pato No le tengo mucha confianza Bueno 270, bien, perfecto Es el equipaje que traemos Me gusta el sonido de la lluvia Vean, se ve increíble Bueno, pues creo que es todo lo que podemos ver por acá Y aquí está la puerta Y tiene una nota pegada Katie, siento no poder estar ahí para verte Pero me resulta imposible Por favor, no te pongas a indagar para descubrir Para descubrir en donde estoy No quiero que lo sepa nadie Algún día volveremos a vernos No te preocupes Te quiero Sam Ok, no sé quién es Sam Pero bueno, me parece bien Vamos a abrir la puerta Oh no, está cerrado Abajo del tapete, abajo del tapete No, no Entonces, ¿cómo? ¿Cómo demonios vamos a entrar? Les digo, no sé quién sea Sam Pero dice que Pronto Bueno, que a lo mejor pronto nos veamos Quien sabe No nos quiso decir A dónde iba Bueno, pues Ok, ok, ok Espero De verdad, espero No desesperarme en este juego Porque a veces no soy muy bueno Así como que buscando pistas o misterios Así que Ténganme paciencia Y yo también voy a intentar tener mucha paciencia con este juego No vaya a ser que Ah, ok Diarios Mapa Objetos El pasaporte Bien, bueno Ya sabemos cómo es nuestro personaje No le habíamos visto a la cara Ya sabemos Y esa es la tarjeta De embarque del año Que pasé En Europa Ok Bueno, pues está cerrado Pensé que iba a haber aquí como una Una llave Escondida Pero no la encuentro Entonces O no estoy buscando muy bien Caramba, está lloviendo muy fuerte O Tengo que ir por otro lado A ver, a ver Vamos a volver a ver aquí Al querido señor Aquí está la llave Perfecto Llave de la casa Se ha añadido la mochila Para revisar el contenido de la mochila Perfecto Aquí está Vamos a ver si Ay, muy bien Perfecto Ya por fin Abrimos la puerta Bueno, pues vamos a A entrar Tranquilo Sin miedo Todo normal Voy a serles Muy, muy sincero No soy una persona Que se asuste tan fácil Amo el terror De verdad Lo amo mucho Pero De verdad Hay un pero Ok Se prendieron solas Las luces Y ahí hay algo arriba Bueno El pero era Pero No suelo jugar Juegos de terror Pero entonces No tengo mucha idea De De que hacer O que me pueda parecer Ver la factura Ok Es como Un envío O una mudanza No sé Bien cual de las dos Ahí está Lo dejamos So much Has changed Even just Since you've Been away We moved Into this house I'm at A new school And my big sister Being gone For a year Doesn't make It any easier It doesn't feel Real But I'm not Gonna let it Faze me I used to Tell you Everything And if I can't Do it in person Because you're Off gallivanting Around who knows Where I'll tell it To this journal Just like I was talking to you Ok Ya sabemos Quien es Y es su Hermana menor En la casa nueva Se ha añadido A la mochila Eh Y como era Ah Aquí está Esa es la mochila Esta no Diario Ah si Vean Vean 20 de agosto De 1994 En la casa nueva Ok Pues por lo que veo Llegaron a esta casa Aquí Katie Se fue Esta puerta Estaba abierta No recuerdo Pero bueno Digamos que su hermana Nos va a estar hablando Estilo diario Entonces Ah perfecto Si hay luz Que bueno Que casi no se ve La verdad Está muy oscuro Pero bueno Hay luz El jabón de manos Ahí no 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 Ah es de manzana Perfecto Como el que yo tengo Bueno Da igual No creo que Que pueda ser Una interacción Con el agua No Bueno Pues vamos a ver Que más encontramos Por acá Oh que es esto 50 concursos Con hasta 21 mil Dólares en premios Stephen King Criticas el arte No Criticas El arte del comentario Publica tu obra El secreto Página de En blanco Como conquistar Las librerías 21 autores Autores de primera Ok Está genial esto Wow Agarra el papel higiénico No sé para qué Mejor Lo volvemos A meter Ok No Mira Tiene hasta una foto De un bebé Bueno No se puede volver a meter Da igual En algún momento Yo estuve escribiendo Varias historias De terror De las cuales Jamás mostré Jamás publiqué Ni nada Pero Pues si me gustaba Escribirlas Y una que otra Pues si era así como Como una inspiración Stephen King Entonces Por eso me emocioné Agarra el rollo Del papel higiénico La caja La caja que tiene Nada El papel Vean el papel Si se queda ahí Bueno No importa esto Vamos a ver Que es esto de aquí Agarra la caja Estos son curitas No sé por qué Este no se colocó En su lugar Pero creo que Tampoco este Oh Ok Desapareció Da igual Vamos a ver acá arriba Que hay Solo hay toallas Y creo que solo Hay toallas Bueno Todo lo que estoy haciendo Para evitar subir Verdad Ahí Revisar Los gabinetes Aquí no hay más luz En serio Una casa tan grande Y tan oscura Bueno da igual Vamos a ver Que hay por acá Oh Horario mundial Vigente a partir De primer año De junio De 1994 Uy perfecto Este es un lápiz No no Espera Ya no supe Si podía agarrar Otra cosa No Bueno Ah sabía que si Si tenía que haber Un poquito más de luz Leer la nota Sam 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 Hello Sam 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 Where are you? Really? I need to talk to you Please be there Hi mom So I got my ticket home From Europe I get back on June 6 But it's a really late flight Because that was the cheapest So it gets in the end But don't worry I'll get a shuttle From the airport So you don't have to pick me up Like really seriously You don't have to Okay so Love you See you soon Bye Okay so Solo eran 3 mensajes ¿Por qué giré la cámara? Porque cuando empezó a hablar Les juro que sentía que Me iba a salir una criatura O algo Atrás Por eso tuve que voltear Fue como Con una necesidad de De estar a salvo Aquí ya revisé No hay nada Agarra el teléfono No hay nada Bueno Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Ok Ese rechinar Iba a decir de puerta Pero no sé si fuera puerta O el piso Me hizo voltear demasiado Sam Sam Katie Mamá O sea Jane Y Pan Terry Ok Ok Bueno Aquí está La familia completa Supongo que Ella es Sam Yo supongo ¿No? Porque está como que Escrito así Bueno Vamos a ver ¿Qué hay en esta puerta? Oh Bueno Mejor No No es cierto Vamos a ver ¿Qué hay? Oh Está demasiado grande Es que Ya no sé qué hacer Por el hecho De que me falta Investigar Todo lo de allá La parte de arriba Y acabo de encontrar Y acabo de encontrar Esta puerta No Mejor no Cierro la puerta No Voy a hacer que algo Salga y tenga que correr No No creo que pase eso Pero De todas formas No es bueno cerrar las puertas ¿Qué es esto? Volver a colocar Queridos Mamá Papá Y Sam Estoy en París He hecho muchas cosas típicas de París Incluyendo tomar El Petit De 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 Eso Eso De No sé cómo se diga Lo siento No tengo mucho conocimiento sobre París Y ponerme una boina Bueno Creo que es lo único que yo sé de París Que usan boinas Bueno Cuando vuelva Voy a revelar un montón de carretes Sam Te llevo algo de la Shakespeare Te llevo algo de la Shakespeare Book Company Como eres mi hermana favorita Os quiero Katie Bueno Además de que es tu hermana favorita Creo que es la única Ok Si me puedo agachar Posiblemente sea Porque Puedo esconderme Y eso no me pone Nada tranquilo Pero bueno No importa Vamos a abrir la caja Que hay por aquí Oscar Massan 60 Del condado de Boom Murió el mes pasado Tranquila Tranquilamente en su hogar Escuché una voz El señor Massan Nació el 8 de septiembre Nació el 8 de septiembre 8 de 1933 En la casa que seguía su hogar Durante el resto de su vida Se licenció muy joven en farmacia Y regresó al condado de Boom Si es Boom creo Pronto se convirtió en una figura muy querida En el centro de la comunidad En las décadas anteriores a su muerte Apenas se le veía fuera de casa Se celebrará un oficio por él Este domingo en la primera iglesia Metodista a la 1pm Todos los asistentes serán bienvenidos Deja atrás a su sobrino No Deja atrás A su sobrino Terrence Greenbrier Y algo así Ya toda la gente Ya toda la gente Del condado de Boom A quienes proporcionó Bienestar Y confort Bueno ¿Qué es esto? Son cerillos Si no me equivoco Ah no es una baraja Ok Si hubieran sido cerillos Los hubiera agarrado De una mejor forma Miren Una foto de hace bastante tiempo Pensé que iba a tener Algo escrito atrás Ay Aquí hay cajones No hay nada Me gustan esos cajones Se ven bien Pero No encontramos nada Bueno pues Yo creo que ya Mejor Nos regresamos a París No Creo que es un poco Más seguro todo Ok no Vamos a investigar Puerta por puerta A ver ¿Qué encontramos? Espero De verdad espero Oh miren Leer la nota Bienvenidos nuevos alumnos Esperamos que estéis Tan emocionados Como nosotros Con el primer día de clases En Godfellow O no se como es Se diga Perdón High school Eso se lo sé decir No olvides traer esto Para poder Para poder ponernos A trabajar Sin dilación Una carpeta De cartón fuerte Con clasificadores Para cada una De las seis clases Una libertad de raya Por clase Ok ok Un almuerzo nutritivo O 250 Para comprarlo En la cafetería Del centro Una actitud Muy positiva Eso siempre Lo ponen Pero bueno ¿Por qué no leí de más? Porque solo son como cosas Que hay que llevar A la escuela Supongo que no son muy relevantes Espero que no lo se Porque no lo leí Recordad que debéis dormir Lo suficiente La noche anterior Y estar preparados Para cuando suene La primer La Cuando suene El primer timbre De las 8 am Está pronto Y una Hasta pronto Y una vez más Bienvenidos Beth Valens Directora Oh my god Ok Ok Primero día de clase Señal de la mochila Eso de verdad Sam Me anuda muchísimo De la Psicocasa Oh Qué gran ayuda Ok Ah Oh Bueno Vamos a seguir Viendo que hay por acá Ay no No De verdad No se ve nada Una puerta entreabierta De verdad Ese tipo de lámparas Nunca me ha gustado Desde ese Color verde De verdad Como que No sé No me agradan Agarrar el marcador No creo que me sirva de nada ¿Verdad? Así que mejor lo dejamos Examinar el papel Dicen que Quien mucho abarca Poco aprieta No estoy de acuerdo El dominio de un campo No es cuestión De especialización Sino de confianza En un fin Y de dedicación Si buscas Un reproductor Combinado De Leve CD El DCD Así tendría que ser Bueno ya Da igual Da igual Todo lo que estoy haciendo Para evitar seguir buscando Da igual Te Te alebrará Saber Que Pioner Comparte este Particular Bueno Si Puedes conseguir algo mejor De vuelta a lo básico Viajar en el tiempo Otra vez a Dallas 1963 Y si JFK No era JFK Vuelo espacial temprano Una utopía tecnológica avanzada Fin precoz De la segunda guerra mundial Corriente temporal Demasiado diferente Presidente JFK Estados Unidos Más URSS Coalición Chino Japonés Libanés La paradoja La paradoja Hace que la muerte De JFK Sea un resultado Deseado Grabar A FJK De HBO Teoría de la Baja De la baja Mágica Un tirador Solitario Expediente X Comprobar Con Sam Loma Frondosa Arrollada ¿Por qué no Interrumpir El convoy Minutos antes De que Oswald Pueda disparar Interceptar A Oswald En USSR Oswald Muerto Por los Marines El estado De emergencia De Dallas Cancela La caravana Y JFK Envenenado Secuestrado Y lesionado Ok Son bastante Cosas Ok Ok Vamos a ver Aquí ha de ver Algo Ah Creo que no tengo La combinación ¿Verdad? A menos A menos No, no creo A menos Que en algún momento Me hayan dado La combinación Y yo No me haya dado cuenta Pero bueno Por el momento Yo no tengo La combinación Y por el momento Eso se ve Aún más Oscuro Así que Ah Bueno No, no, no ¿Por qué no lo dejé Prendido? Porque los ventiladores Suelen hacer ruido Y si hay alguien Por aquí Es que no sé De qué va el juego En sí No sé si aparezca algo O alguien Entonces si hay alguien Por aquí Posiblemente me escuche A lo mejor Y no vacía el juego Pero son cosas Que yo no haría En casos así Nada de De sonido Aunque bueno Ya aprendí Muchísimas luces Así que creo Que ya da igual Ok Está girando sola Supongo que es Porque la moví ¿No? Yo supongo Que es normal Vamos a ver Que dice aquí Ok Cosas de la casa Perfecto Ah Ya no sé Qué hacer No sé Seguirme A la izquierda Voy a seguir viendo Los cuartos Que están acá Es que aquí Carajo Estoy escuchando Una voz Y aparte Escucho como Rechina No tengo idea De qué sea Ok No sé qué hacer No sé qué hacer Dejé la casa Por allá No subí Para nada Tampoco fui Del lado Derecho Y aquí Ya tengo Esta Puerta Con no sé Qué cosas Acá Pues además De esa puerta Que se ve Aquí luego Luego Que de hecho Creo que está abierta Hay mucho camino Por allá De verdad Muchísimo Bueno Hasta aquí voy a dejar El video Nick más Es escuchar la voz Espero que sea Un radio De la televisión De verdad Lo espero Bueno Bueno ya A lo que iba Hasta aquí voy a dejar El video Espero que les esté gustando Ya sé que voy poco a poco Pero es que no tengo Idea De qué hacer No tengo idea De qué va a suceder Déjenme en los comentarios En dónde quieren A dónde quieren Que yo vaya Entro a esta habitación Subo las escaleras De la casa O me voy a este corredor Ustedes elijan Entro a la puerta Me voy por el camino O subo las escaleras Ya ustedes Lo que me pongan Lo que eligan Es lo que yo voy a hacer No sé De verdad Nunca lo había jugado Hasta aquí lo voy a dejar Ya me estoy paniquendo De verdad Escucho Esa voz Esa voz Y ese rechinido Me hace dudar A dónde ir Pero ya les dije Esa es su decisión Ustedes van a elegir Hacia dónde nos vamos Y sin más pues Nos vemos Hasta el siguiente video